Me había emocionado mi amiga Marilu Porque me mandaste la solicitud Es una chica muy encantadora Tus publicaciones las estoy leyendo ahora Oye Marilu, oye Marilu Qué bonito nombre tienes tú Oye Marilu, oye Marilu Qué bonito nombre tienes tú Bailando, bailando Con los terribles del norte Eso En el Instagram yo siempre te sigo Qué bonitas fotos, esas en vestido Es de minifanda no tienes perdón Pero más me gusta ese pantalón Oye Marilu, oye Marilu Qué bonito nombre tienes tú Oye Marilu, oye Marilu Qué bonito nombre tienes tú En el Instagram yo siempre te sigo Qué bonitas fotos, esas en vestido Es de minifanda no tienes perdón Pero más me gusta ese pantalón Oye Marilu, oye Marilu Qué bonito nombre tienes tú Oye Marilu, oye Marilu Qué bonito nombre tienes tú No, 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 no Gracias por ver el video